Música Estamos con Juan Padilla el estelarísimo camarero que tuvo nuestro equipo nacional durante muchos años y bueno, este evento, aunque no fue de los que él protagonizó directamente tuvo su aporte también porque aquel equipo Cuba tuvo el privilegio de ver a Lázaro Valle lanzar un juego perfecto y en esa oportunidad que le dieron a Padilla tuvo que defender una línea que pudo haber echado por tierra toda la labor del partido así que quiero comenzar precisamente por ahí, Padilla bienvenido a nuestro espacio lo que representó para ti aquel momento muy joven y bueno, hacer tu aporte por un momento así Yo pienso que una de las cosas que más recuerdo de ese juego ese fildeo esa jugada en el equipo nacional yo no era regular el regular Antonio Pacheco y bueno, parece que Valle estaba lanzando parece no estaba lanzando un juego perfecto un juego importantísimo para Cuba y para él como lanzador y me recuerdo que salgo a defender en el noveno en el noveno inning y el primer bateador conecto una línea en ese momento yo estaba un poco un poco hacia segunda base y me ubiqué cosas de la vida di dos pasos buscando un poco el juego entre primera y segunda y la línea salió para ahí y bueno, y pude fidearla y contribuir ayudar para que la Sarováe diera su juego perfecto Padilla, hoy se habla mucho del jugador de banco como tú recuerdas eso la manera en la que un pelotero puede asumir que su función es salir en un momento determinado a completar un juego o ante una situación equis mira un equipo de pelota requiere de muchas de muchas cosas yo en el equipo nacional era era utilidad y adecuado aunque mi base siempre fue la segunda base pero jugué también yo jugué tercera base yo me preparaba para mi función yo sabía que yo estaba en el equipo para jugar muchas veces la mayoría de las veces como como defensor y me preparaba en los entrenamientos sabía que tenía que que fidear más roles hacer muchas más jugadas en segunda base fidear en el short jugaba fidear en tercera base también en todos los entrenamientos y mentalmente yo estaba preparado para para cuando me tocara salir en el juego de béisbol asumir mi rol hacerlo bien nosotros los jugadores de banco bueno en este caso yo en el equipo nacional era jugador de cambio yo veo muchos jugadores que quizás se molesten bueno quizás se molesten todos los jugadores cuando no jugamos estamos molestos en el banco yo también hubiera herido jugar regular siempre quise jugar no hay un jugador que estén en la banca que no quiera jugar regular eso eso es imposible para un jugador que se respete y tenga y tenga deseo de salir adelante hacerlo bien yo sabía que el regular era era Pacheco un jugador para mí súper súper estelar y y me era muy difícil y le puedo decir a estos jugadores de banca que es mi consejo ¿no? que estén siempre preparados para cualquier momento y cuando le llegue esa oportunidad de hacerlo lo puedan hacer bien uno de los temas que me que me llamó la atención viendo las imágenes es que te veo con Germán haciendo combinación y ninguno de los dos en ese equipo eran los titulares de la posición quizás fue la primera vez que jugaron juntos con el equipo Cuba sí yo pienso que sí porque Germán creo que ese fue su primer año en el equipo nacional si mal no recuerdo y bueno en el equipo industrial siempre estuvimos ahí de combinación pero esa fue la primera vez en el equipo nacional que jugamos de combinación yo no me te puedo decir que no me sentía presionado o sea yo sabía como te decía anteriormente que estaba preparado para eso un momento difícil porque cuando un jugador que está en el banco sale en los finales de un partido en la mayoría de las veces hacer mi trabajo a defender ayudar al equipo a la defensa es un momento difícil me tocó otro momento en Atlanta también en el 96 pichando Lazo contra el equipo norteamericano que salía a defender también en un momento clave en el equipo y uno uno se prepara como te dije se prepara anteriormente para todo y nada el juego de vigor es uno solo y uno tiene que ser capaz de liberar tensiones en momentos difíciles porque los hay hay que ser capaz de salir de eso bueno muchísimas gracias Juan Padilla yo creo que ustedes lo van a agradecer la próxima semana ya lo continué con él la próxima semana voy a venir nuevamente y le vamos a dedicar un programa completo a Juan Padilla chau 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 chau